La gente que viene a habitar los barrios, a construir los barrios, es la gente más pobre, que es la mayoría del país. Vivimos en un país en donde las oportunidades están bastante, bastante acortadas y la gente no tiene la posibilidad de surgir en muchos de los casos. Perdí una cama que me regalaron, el televisor, ropa, zapatos, cosas que no nos creen. ¿Qué te puedo decir? Uno pierde todo aquí. El 24 de diciembre un hermano mío mató a un hombre también cuando yo tenía 10 años. Yo pienso que siempre es importante tener buenas infraestructuras, tener la base, tener el lugar, el ambiente propicio para poder desarrollar una buena educación a los niños. Y a pesar de ser una tarea del Estado, pues la Fundación Empresarial Cadena Capriles lo que quiere es hacer justo ese acercamiento y ese apoyo a las comunidades más desfavorecidas. Gracias. Gracias. Gracias.